Hola, soy el doctor Álvaro Correa Jaramillo y quiero compartir con ustedes toda una cirugía de nariz desde que empezamos a planearla hasta que la tenemos terminada dos meses más tarde. En este caso tengo una foto de tamaño natural. La relación es de uno a uno, la distancia que tiene de este sitio a este sitio, la fotografía es la misma distancia que tiene en la vida real. Por tanto, lo que voy a hacer es una planeación simplificada que me lleve a ser una nariz ideal. En la parte posterior voy a delimitar los rasgos de la cara, que ya previamente los tengo, y voy a pintar entonces la planeación que vamos a hacer. Entonces voy a hacer, teniendo en cuenta donde está el surco nasal, donde me va a quedar el ángulo nasolabial, voy a poner donde me va a quedar la punta nasal. Son básicamente unas distancias que tendrían unas perpendiculares a ellas, al ángulo nasolabial, donde estaría el surco nasal, que es donde se une el ala de la nariz con la cara, y esta distancia sería igual a la proyección de la nariz, un sitio que sería tangencial a la punta nasal. Me falta entonces calcular la distancia que tendría la rotación de la punta nasal, que es una distancia igual a la parte más alta de las narinas, al ángulo nasolabial. Teniendo este punto, defino dónde está mi punto del surco nasofrontal, y es una variable de distancia entre la pupila y un punto entre las cejas. No necesariamente tiene que ser muy exacto, pero sí es bastante aproximado. Esta distancia entre la pupila y el punto entre las cejas, una perpendicular, nos da el sitio donde debe definirse el ángulo nasofrontal. Del ángulo nasofrontal a la punta iría el dorso, iría el dorso, en este caso, de esta manera. Y, teniendo en cuenta el sitio donde se define la punta, calcularíamos dónde estaría la unión de la punta con el ángulo nasolabial. Cada que hacemos un trazo, un milímetro más, un milímetro menos, nos cambian mucho las cosas. La punta debería sobresalir un poco y, al final, nuestras narinas deben tener una proporción entre 2 a 4 milímetros con la columna para verse. No deben ser muy visibles y no deben estar muy ocultas. En este caso, entonces, tendríamos nuestra proporción entre la rotación de la punta, la proyección, el ángulo nasolabial y la relación del ala con la columna. Vuelvo a repetir para sintetizar. Definimos el ángulo nasofrontal. Definimos el ángulo donde se define la punta. Definimos el ángulo nasolabial. Definimos el ángulo nasolabial y definimos muy bien dónde estarían las narinas. Estos cuatro sitios y la relación de la narina con la columna serían lo que nos darían la proporción más exacta simplificada. Como observamos, entonces, ahora tenemos unas medidas. Esto debe medir aproximadamente 2.8 centímetros y acá vamos a tener, entonces, casi 2.7, 2.8 centímetros. El largo debe estar entre 4.3 y 4.8 centímetros. En este caso, tenemos 4.6 centímetros. De manera que, con estas medidas, tenemos para hacer una planeación nasal sobre este caso. Cuando comparamos la diferencia entre lo real y lo ideal en milímetros, en este caso 5 milímetros para el dorso, tenemos que tener en cuenta que al hacer la cirugía puede no ser tan exacta. Puede ser un milímetro o hasta dos milímetros de diferencia con lo que tenemos en las medidas de la planeación entre lo real y lo ideal. Por tanto, en la cirugía puede haber una diferencia de uno o dos milímetros comparado con lo que hicimos entre lo real y lo ideal. Cortamos la piel para separar los tejidos blandos de los cartílagos y el hueso de la nariz. Lo hacemos bien cerca a las estructuras duras de la nariz para conservar lo mejor de la piel. Hacemos una incisión con bisturí, un corte a la porción cartilaginosa primero y luego con cincel a la porción ósea. Movemos y cambiamos de dirección el cincel para lograr el objetivo y tener un mayor dominio y sacamos una pequeña resección del dorso nasal en todo el riñón. Hacemos una pulida a este dorso utilizando el bisturí como un serrucho. Hacemos un abordaje al septum y le quitamos o le separamos los tejidos blandos, la mucosa nasal. Medimos 18 milímetros con una aguja y cortamos una porción inferior del septum que en este momento lo estamos retirando. Lo estamos retirando y mide aproximadamente unos 3 o 4 milímetros. Esto es lo que retiramos en el septum. Se producen fracturas al hueso donde están las líneas rojas e indican por dónde. Y finalmente toda la nariz está libre, móvil y se puede caer pero se tiene a 18 milímetros que es lo que dejamos de septum. Esto es lo que regula la altura del dorso. Aquí hacemos un tratamiento a los cartílagos laterales y a los cartílagos inferiores para definir la punta. Y finalmente suturamos los tejidos blandos que habíamos separado para volver a dejar la nariz en su forma original que estaba. Ahora voy a mostrar, después de la planeación, la realización de la cirugía, después de dos meses nos dará un resultado que quiero compartir con ustedes. En este caso tenemos la nariz antes de cirugía. Teníamos una alteración muy notoria en este ángulo nasolabial. Teníamos una protuberancia en su dorso que debía quedar recto y también teníamos una proyección exagerada de toda la nariz. La rotación de la nariz podríamos considerar que está más o menos normal pero que existía una retracción del ángulo nasolabial. A los dos meses tenemos este resultado y podemos entonces decir que le cambiamos la altura a la proyección de la nariz como habíamos planeado, dejamos el dorso recto como habíamos planeado y manejamos el ángulo nasolabial de acuerdo a lo proyectado. Pero lo que es evidente es que el resultado quirúrgico, en este caso, en esta gráfica, se parece pero no es exacto a la planeación quirúrgica que se hizo con el computador. No sirve de base, pero las maniobras que se hagan tienen que consultar la realidad que existe entre lo planeado y lo logrado para poder utilizar estas mismas maniobras en el futuro. Si quieres tener más información acerca de las cirugías que realizo, visítame en mi página web o en las redes sociales. ¡Hasta pronto!